Sí, sin duda, el equipo siempre ha sido definido, pero ahora ya estamos avanzando, sigamos avanzando, pero en esta entrada de equipo. Sí, bueno, así se ve, ¿no? Pero el mérito se lo lleva el equipo, la verdad. Hizo un gran esfuerzo físico, que la mayoría del partido atrás insistió, nos llegó por todos lados, y bueno, sí, aguantó. No, la verdad nos preocupa perder de esa manera, no por el rival que sea, yo creo que hubiese sido otro partido, si metemos las opciones que tuvimos en el primer tiempo, pero bueno, así es el fútbol, fallamos, nos queda a seguir trabajando para lo que viene. Estamos bien, nosotros, lógico que no nos vamos tranquilos, hoy en día perder es perder, cualquier equipo es perder, si hubiéramos perdido con uno de abajo, peor hubiese sido, pierde con los de abajo, como así. El fútbol es así, perdimos con un gran rival, el equipo que juega bien, que las oportunidades que tuvo las aprovechó, errores nuestros, y que las que nosotros tuvimos no las aprovechamos, y así es el fútbol.